hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ayuda profesor informático en esta ocasión quiero que veáis que estoy usando un ordenador con windows 10 aquí tenemos la información windows 10 versión en este caso gar pero da igual y bueno lo que voy a comentar en este vídeo es que podéis hacer si tenéis un programa de ordenador y este programa ordenador no está pensado para windows 10 está pensado para un windows 7 un vista un xp y no funciona se pueden hacer muchas cosas lo que va a decir mucha gente es que le deis al botón derecho y pulséis sobre solucionar el problema de compatibilidad pero no es lo que voy a enseñar en este vídeo en este vídeo voy a recordar una función que tiene en windows 10 en windows 10 no deja que se instalen nada que no tenga en su archivo de instalación los drivers firmados no hace falta que sepáis qué es esto pero que lo tengáis en cuenta si es decir si yo tengo un programa este es un ejemplo a mí me pasó hace unos días con un programa de actualizar un móvil del fabricante wiko en windows 10 pues si no estaba el programa firmado pues no había manera de instalarlo entonces os voy a enseñar cómo podéis hacer para que el ordenador arranque arranque windows sin esa 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 premisa que nos pide y podamos instalar nuestro programa y usarlo entonces vais a ir a inicio abajo a la izquierda yo tengo el menú de inicio classic shell si no lo tenéis pues instalarlo y vais a ir a configuración configuración a ver si arranca aquí lo tenemos también al lado derecho que se nos va configuración del pc o si tenéis aquí el otro menú abajo a la izquierda está el menú de configuración vais a ir abajo a la izquierda donde dice actualización y seguridad y luego en el lateral izquierdo en donde nos dice recuperación fijaros que hay varias opciones a mí me interesa la que dice inicio avanzado inicia desde un dispositivo o disco usb que eso no nos interesa ahora es algo que queréis instalar un sistema operativo o probarlo distinto windows o esto otro cambio la configuración de inicio de windows esto lo que nos interesa ahora mismo pues vamos a ir aquí a reiniciar ahora voy a pausarlo y ahora os continuo bien he cambiado ordenador porque todavía sigue pero el paso siguiente lo estáis viendo el paso siguiente sería de estas tres opciones la del medio en solución al problemas opciones avanzadas y aquí nosotros de donde vamos a elegir algo distinto vamos a elegir la opción que dice configuración de inicio y fijar a lo que nos dice deshabilitar el uso obligatorio de driver que lo llama controladores firmados esto es lo que a mí me permitió instalar un programa de actualización de un móvil de la marca wiko que son franceses y por defecto en windows 10 no podía pues nada esa opción le damos a reiniciar ahora nos salen varias opciones nosotros vamos a elegir en la número 7 marcando en el teclado y ahora va a arrancar el ordenador pero sin la opción de controladores firmados por narices y poco más lo que os quedaría ahora sería instalar el programa que no es compatible con windows 10 por lo de los controladores no firmados y ya podéis utilizarlo sin más espero que os haya sido útil nos vemos en el próximo vídeo un saludo